¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la verga! En un segundo le hicieron mierda. ¿Era Face of Face? Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Gracias. Salió con otro carro ese güey. ¡Mira, Capón! ¡Qué vergas, güey! ¡El Delta es nuestra prioridad! ¡Ahorita se van a pegar! ¿Era Teris? ¡Ah, se llamaba Teris! ¡No! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Salió volándome! ¡No hay mucho que decirle, estoy pendejo! ¡A sacaron a todos menos a Delta, pendejos! ¿Qué mames? ¿Ah, me van a sacar otra vez o qué? ¡Ah! ¡Nada mames! ¡Es que se está mamada, güey! ¡Mira! ¡A la verga! ¿Y por qué va más rápido ese pendejo, güey? ¡A la verga! ¡Se te mamó el alfalto, manito! ¡No, a la verga! ¡No, a la verga! ¡Hijo de la verga, güey! ¡Esa madre luego te sacan molando, cabrón! ¡Vete, refa! ¡Sí! ¡A los dos, a los dos, a los dos! ¡A la verga me cagué, güey! ¡Sí, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Estoy un peligroso! ¿Te cuervo ya me dio miedo? ¡No! ¿Cómo que por qué? ¿No quería que me pegaras, güey? ¡Mame, no te iba a pegar, güey! ¡Una puta zona atrás ya me manda a chingar a mi madre y ya veníamos al último! ¡Hijo de su puta madre! ¡No, pendejo! Ay, se me peló mi caguas, güey. A mí se me peló el Delta, güey. De madres, pinches malaleches, güey. ¡Ahí vas mi caguas! ¡Sí, güey! ¡Se te mamó el Delta, güey! ¡Qué hijo de puta, güey! Yo no lo tiré ni lo tiré. Yo te acabo de ver, saque el clip, saque el clip. No lo toqué, güey. Pásale, perro. Pásale, güey. ¡Qué masura, güey! ¡No, lo toqué, no te toqué, güey! ¡Garga, garrga, güey! ¿Te toqué? ¡Noooooooh! ¡Te toqué, te pregunto, te toqué, te toqué! ¡Está bien! La pregunta es fácil y sencilla. La pregunta es fácil y sencilla, papi. ¿Te fuiste sobre mí? Ni siquiera te toqué, güey. ¡Así me tocó! Es que perdió, Carlos, que no es el sol. Te voy a hacer un hilo al puto, güey. Ay, verga, güey. Pero llorando, llorando. ¡Oh! ¡Dejen pasar! ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga, no! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡Binches vatos, güey! Cabrón, eh. A mí también. ¡Qué cagazón que está en medio ahí! ¿Quién es ese de Brasil? ¡Muévete a la verga! ¡No te pases de verga, güey! ¡Noooooooh! ¡Ese muerpe de cobre mi cagua! ¡No, es que díganme cago, güey! ¡Pura verga, es pura verga! ¡Lap! ¡Madre! ¡Eh! ¡Pinche mi cagua! ¡Está apestoso, la verga! ¡Venta llorando por celda, dale! ¡La verga, tío! ¡No, no! ¡Venta, venta, venta, venta! ¡Venta, venta, venta, venta! ¡Venta, hijo de tu puta madre! ¡Ven, venga, la verga, güey! ¡Tiren al tontón, tiren al tontón, güey! ¡Eh, ni te tiré, tontón, ni te tiré, güey! ¡No, ni te tiré, hijo de tu puta madre! ¡Estabas a ver, güey! ¡Ah, te mamaste, güey! ¡Sí, cuervo, sí, sí, cuervo! ¡Ah, no! ¡Pero, pero, pero! ¡Eh, pinche, al que culo! ¡Sí, al chile, sí, hermano! ¡Como pinche araña trepada a la pared! ¡No me pescan en la verga! ¡No me pescan en la verga, güey! ¡No me pescan en la verga, güey! No sé si el diablo lo puso a propósito eso, güey, pero bien colocada a esos pinches. ¡Ah, la verga, güey! Ahorita vas a ver de regreso, Capón, ¿eh? Traigo un tanque. ¡No, la verga, güey! ¡No, hijo de la verga! ¡No! ¡A tomar por culo, mi cago! ¡No me pescan en la verga, mástale, mástale! ¡No! ¡Va a soñar con el puto tanque, la verga! ¡Ah, caba, güey! ¡Puta madre, mi cago! ¡No, no, no, no! ¡Puta madre, mi cago! Traigo la, güey, disculpame. ¡La, güey, la, güey! ¡No! ¡La verga que estáis enterada! ¡No, chingos de la verga! ¡No, no, no! ¡No mames! ¡Qué maldito te ha caído! Eres un hijo de puta, tonto. ¡No, mames! ¡No, cuervo, cuervo! ¡Verga, güey! ¡No, alfalta, 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 alfalta! ¡Lo frené, chingatelo, güey! No te vi, iba subiendo. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre! ¡Va a valer verga, listo! ¡Ahora sí van a valer verga, cabrón! ¡Ay, no mames, güey! ¡Tres llantas! ¡Qué mamadas, güey! ¡No mames! ¡A la verga! ¿Por qué voló este cabrón? ¿Por qué andas a medias, güey? ¡Me acabo de foder! ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga! ¡No, mi cago! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡El a, güey! ¡Me pegó bien feo, güey! ¡No! ¿Dónde voy? ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga! ¡La neta, güey! ¡Güey, estoy atorado a la verga ahí! ¡Mis huevos, güey! ¡Ah, tu mamada, güey! ¡Yo creo que ya me voy a caer en este carro, a la verga! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Órale, a la verga! ¡Ay, DIR! ¡Lo siento! ¡Ay, tenías que ser tú, puto! Dime que se salvó el Delta, güey, no mames. ¿No me salvé? No, no me salvé, güey. ¡Ay, joder! ¡Eh, eh, ya viste, sí, loco! Dale, 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 verga. ¡Pásale, verga! Aquí estoy. Mira, míralo, míralo. ¡No, ya no puedo salir de aquí, güey! Atorado por puñón. Ándale, güey. ¡Sorri, cabrón! ¡Pinche carrera, cabrón! ¡Qué pendejo, güey! ¡No, alzata, güey! ¿Por qué te mueves así, güey? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué suma! ¡Qué puto carro horrible, cabrón! ¡Te cambiaste de carril, güey! ¡No, no llego, güey! ¡Oh, oh! ¡No puede ser, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡No! ¡Me ha quedado un putazo, mi cabrón! ¡Por mierda, no! ¡Te saco, te saco de ir! ¡No mames, Delta! ¿Qué haces ahí, cabrón? ¡No pames a la verga, güey! ¡Buey, me volteó el alca, güey! ¡Me dio un vergazo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no te veías! ¡No, no, no, no! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡Ay, me caguas! ¡Ay, la verga, puto! ¡No, no, no, no! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, pendejo, cuando me viste ahí? ¡No me quisiste llevar! ¡Pues chingaste a tu madre, puto! ¿Quién es este? ¡No! ¡El karma viene cerca, güey! ¡La neta, cabrón! ¿Quién es este? ¡Ese recuerda! ¡Ese recuerda! ¡Ay, puto! ¡Espera! ¡Ah, la verga! ¡Ay, tu papá! ¡Ay! ¡Fue de la derecha, tuntú! ¡Ah, no te saqué! Vergasilla, güey. A ver, gente, pase amor, güey. Verga, falta… Verga, sorry, güey. Pase amor, pase amor. Avísame si vas a llegar alca, eh, porque… ¡No, alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡No, sacas otro pecho! ¡No a mí, güey! ¡Que me pillo también, güey! ¡Qué bueno la verga, güey! ¡Huele verga, bolón, tonto, güey! ¡China madre, güey! ¡No! ¡No! ¡Te pasaste de verga! No, yo no, yo no. ¿Quién fue el otro culero que ayudó ahí, güey? ¡El de Stryler, güey! ¡Ay! ¡No, capó, capó, capó! A mí te dije que avisaras, güey. Ya me atoré otra vez aquí, güey. ¡Hale, güey! ¡Mikaguas, pégame! ¡Pégame, Mikaguas, pégame! ¿Qué? Sí, ya, 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 ya. ¡No, espérate! ¡A la verga, pendejo volando allá ahora! ¡Sí, chico! ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Otra vez este cara de verga! ¡Estaba maniobrando! ¡Pregúntale al falta! ¡Estaba maniobrando! ¡Pinche cara y mire, bro! ¡Te lo juro, güey! ¡Te lo juro! ¡Estaba maniobrando! ¡Yo lo dudo! ¡No! ¡Ya ve! ¡Ahí está el accidente, eh! ¡No va a ser ese! ¡Pinche cuervo, pendejo! ¡A la verga, qué pedo! ¡Pásale tú, tú, tú! ¿Qué haces, güey? ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Por qué me chocas, güey? Güey, vete a tu izquierda, cabrón. ¡No sabes lo que acabas de hacer! ¿Cómo que a la izquierda? Tengo que ir a la derecha, a soplagaitas. ¡A la izquierda, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No voy en primero, pendejo! ¡No voy en primero! ¡Venga, te lo pasamos a la verga! ¡Pinche tonto, güey! ¡Me ocupaste nada, solito, se cayó el pendejo! ¡Ah, madre! ¡No mames! ¡Si voy a un puto gocar, güey, no es cierto! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Sácalo a la verga, sácalo a la verga, güey! ¡No le hagas caso, güey! ¡Tonto, yo no te saqué, papi! ¡Hijo de tu madre, güey! ¡Pinche ojete, ya ves, güey! Fue la inercia, fue la inercia, fue la inercia. ¡La inercia, güey! ¡Ándele, perro! ¡No, no, no, al culote, güey! ¡No mames! ¡Al falta, voy, voy, voy! ¡Llegaré, llegaré! ¡Pero qué pasara, tú del da, eh! ¡Llegaré, llegarás, 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 llegarás! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la verga, a la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡No te pasaste, güey! ¡Voy por la derecha, voy por la derecha! ¡Fue de la pantalla verde! ¡Llegaré, Jerma! ¡No! ¡Venta, güey, güey! ¡Güey, güey, accidente! No, no, vas en medio, padre, vas en medio. ¡Mamara, güey! ¡Vas en medio! ¡Al falta, qué pedo al falta! ¡Güey, lo rescaté el coche, güey! ¡Es por tu lado, Jerma, es por tu lado, güey! ¡Tiene muy poquito, güey! Tiene muy poquito, güey, tiene muy poquito. ¡Vamos, mi cagua, sálvate! Salta y nomás dale para arriba, güey. ¡No puedo, güey, no puedo, güey! ¡Qué verga! ¡Qué grotesco sonó eso, güey! ¡Me mató el anterior, güey! ¡Tenía que cobrármela! ¡Túntum, compadre! ¡Me llevo a la verde! ¡Ey! ¡Pues es la inercia de la pinche carrera, güey! ¡Mira, güey, no saliendo! ¡No, tomaste, güey! ¡Entraste, entraste, entraste! ¡A la mierda, güey! ¡Venía saliendo! ¡Venía saliendo, padre! ¡No! ¡No, yo digo, gente, que la siguiente carrera quebremos a Tuntum a la verde! ¡Pero por qué, güey, si estoy corriendo normal, estoy cambiando carros! ¿Por qué? ¡La del tiña! ¡Estoy cambiando carros! ¡No, hace falta! ¡No, hace falta! ¡Es el que sigue, güey! Yo no te voy a hacer nada, amigo, no te preocupes. ¡Mira, mira, mira! ¡Fue, fue la inercia, güey! ¡Fue la inercia! ¡Sí, traemos mis hermanos, qué hijo de tu pinche madre! ¡No quiero que me corra de los tacos, güey! ¡No, güey! ¡La inercia, la inercia! ¡Es el Tuntum! ¡Ganó esta mamada, güey! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Top! ¡Oh, la libré, la libré, la libré! ¡No! ¡No, pareja, güey! ¡No, pareja, güey! ¡No te empacen a la verga, güey! ¡Ya la había librado, güey! ¡No te hice nada, güey, Ricardo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 la inercia, la inercia, la inercia, la inercia! ¿Para dónde va? ¡Delta, delta, delta, no! ¡No! ¡Lo vieron con un malo malo! ¡Güey, ya me quiero ir, señores! ¡Ay, juega de su puta madre! ¡Ya me quiero ir! ¿Qué lugar vas, Tuntum? ¡Seguro, güey! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Dale, dale! ¡Ah, Tuntum! ¡Hola! ¿Yo qué hice? ¡Hola! ¡No, digo que no! ¡Usted anda saliendo, güey! ¡Me preocupo por ti, güey! ¡Voy por la derecha, voy por la derecha! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Ah, bueno! ¡La verga! ¡Verga, güey! ¿Yo qué, yo qué? Espérate, ¿pa' dónde es, güey? ¿A qué desmadre, qué desmadre, güey? ¡Ah, yo no sé, miré! ¡Aguanta, Dirk! ¡No, aguanta! Bueno, ya me emparejaron a mí. ¡A la verga! ¡Ah, qué, 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 qué! Cuidado, 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 cuidado. Veo complicada esta situación, amigos. Sí, claro que… ¡Dirk, Dirk, tú lo puedes solucionar! ¡Dirk, Dirk, Dirk! ¡No, pues a la verga, güey! ¡Ahorita van a ver! ¡No veo a nadie! ¡Varga, güey! ¡Son de paz, pero… Te dije que tú lo puedes solucionar, güey. ¡Luntún! ¡Tú dices quién fue! ¡Nada, tú dices que la viste, güey! ¡Nada, ya vi quién fue los dos, verga! ¡Dice quién fue, güey! ¡Hijo de su puta, man! ¡Y si vas lento, verga, muévete al pinche carril de… ¡De cara de miente pechunga, madre, güey! ¡Te vi pinche delta, eh! ¡Te vi, hijo de la verga! ¡Yo voy por el medio, güey! ¡Por el medio, papi! ¡No, no! ¡Hijo de la verga! ¡Por el medio de mí, güey! ¡Puta madre, güey! ¡We are the champions! A ver, cuervo, espérate, güey, 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 güey. ¡Me estoy!